El día de mañana en el señor de los cielos miraremos el como Aurelio le da la orden al Skinny de intervenir con los camiones que llevan a Ismael a corte a cárcel a donde los llevan en donde Skinny junto con su gente tiene la misión de atacar con todo a dichos camiones a dichas autoridades para así poder sacar a Ismael de ahí poder rescatarlo antes de que sea extraditado a los Estados Unidos ya que lo que le pasó en México es algo de lo que puede pasarle en los Estados Unidos pues los verdaderos bravos se encuentran allá recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado y que tengas una muy bonita noche ¡Gracias! ¡Gracias!